Hace, creo que la semana pasada, creo que comentábamos, hice un video también, Mauricio, la verdad es que es muy bueno, son muy buenos, de cómo López Obrador había encontrado un tesoro escondido, literal, que desde 1989, un tesoro que escondió el ex líder petrolero La Quina en fideicomisos, en bancos mexicanos que ya desaparecieron, pero también extranjeros. Y es que era dinero de trabajadores petroleros, pero depositados de viejos pesos, de viejos dólares. Estamos hablando de que tiene esto más de 30 años, en 1989, cuando Salinas detiene La Quina, lo mete a la cárcel, le pone una cuestión de arma de fuego y bueno, ahí se queda. Entonces, este dinero está depositado a su nombre en estos bancos. La cantidad es estratosférica, 50 mil millones de dólares. Romero de Champs, durante todo su mandato, quiso convencer a La Quina de sacar ese dinero y repartiéndoselo. Le dije, ¿sabes qué? Te doy el 30%. No, no, La Quina, no, no, no. Y se murió y no. Y al final, como él tiene la firma, pues no podían sacar el dinero, ¿no? Sigue ahí todavía el dinero en bancos de Nueva York, en Estados Unidos, en viejos bancos, antes en el Banamex, ahorita en el Bancomer, ahorita es BBVA, ahí sigue escondido. Es increíble, ¿no? Es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se sale de Champs porque de Champs no lo pudo recuperar, ¿no? Me imagino cuánto dinero tenía de Champs también escondido en fideicomisos. Sí, no, imagina, son años, son años, años. Pero este es de La Quina. Entonces, agarra y ya los herederos de La Quina salen de Champs y se acercan a López Obrador y le dicen, señor López Obrador, aquí tenemos 50 mil millones de dólares. Este dinero se lo entregamos. Pero, uno, queremos ser, claro, los nuevos dirigentes del ciclato petrolero, otra vez. Y que los trabajadores, ¿por qué tienen los trabajadores? Bueno, al final se conviertan en accionistas, ¿no? De Pemex. O sea, y que, bueno, pues además de su salario, reciban dividendos, ¿no? Es una propuesta muy difícil de decidir porque Pemex está muy mal, pero, híjole, híjole. Sí, o sea, estamos hablando de que, wow, o sea, los trabajadores también serían dueños de Pemex. Sí, serían dueños de Pemex. Bueno, entonces, pero ahí está, 50 mil millones de dólares detenidos, congelados en bancos extranjeros. Bueno, de todos modos, son, pueden muy bien pagarse. Recuerden que la deuda de Pemex son 100 mil millones de dólares. Y ahora lo segundo, Mauricio, ha saltado también. Porque además de esta propuesta de 50 mil millones, hay una propuesta secreta. Una más para conseguirnos otros 20 mil millones de dólares. Y es que hace unas semanas, un consejero independiente de Pemex, Juan José, paullada, hizo, y ese cuate lo quieren, la vez que lo quieren, los medios de comunicación quieren decir que es un idiota, pero es muy bueno. Sí, lo quieren, sí, lo quieren bajar. Lo quieren bajar, quiere decir que es un idiota, pero es un, alguien que tiene 30 años de experiencia fiscal al interior también de la petrolera. O sea, es un experto. Y la propuesta secreta es la siguiente. Pómalo ahí. Es utilizar los llamados remanentes del Banco de México, que son alrededor de 500 mil millones de pesos, para pagar la deuda de Pemex, o bueno, parte de la deuda. ¿Y qué son los remanentes? La verdad es que son estos conceptos que no es tan difícil entender, pero siempre a la gente, a la autoridad nunca le interesa explicar bien. Ahí pongo otra vez, ¿no? Sucede que el Banco de México tiene las llamadas reservas internacionales, que es como una cuenta de ahorro, ¿no? Y ahí tiene 180 mil millones de dólares. Ojo, es una cuenta de ahorro en dólares. Entonces, imagínate, es increíble, ahorita que mencionan la cifra, que los, la quina tiene una tercera parte de lo que tiene el Banco de México. 50 mil millones, increíble, es muchísimo dinero. Ahora sí, continúa. Sí. Entonces, este, como está en dólares, de todos modos, el Banco de México, o sea, es un banco que opera en pesos, no en dólares. Entonces, año con año, al final, el gobierno y el Banco de México proyectan un tipo de cambio. Y entonces, si el 2019, el tipo de cambio se proyectó en 19.90 pesos por dólar. ¿Pero qué pasa si aumenta el precio del dólar respecto al peso, como sucedió en 2020, no? O sea, llegó hasta 24, 25 pesos por dólar. Pues esos dólares que están ahí atrabados, o están en una cuenta bancaria, si los conviertes en pesos, pues tienes una ganancia, ¿no? Tienes más dinero, sí. Entonces, eso es lo que se llama el remanente, ¿no? Es como que la utilidad por este tema de que siempre está aumentando el precio del... La ganancia extra, sí. Entonces, porque el COVID generó que realmente, sí, hubiera una gigantesca volatilidad, digamos hasta 24 pesos por dólar. Ahorita está en qué, 21, ¿no? Más o menos, 20, 21. 21 y cachitos, sí. Hay una gigantesca ganancia de 500 mil millones de pesos, en pesos. Entonces, lo que dice este consejero es, vamos a hacer esta lana, ese remanente, porque ese remanente generalmente se mete al presupuesto y hay quien sabe qué pasa. Bueno, vamos a utilizar para pagar parte de la deuda. Lo transformamos de nuevo en dólares y pagamos 20 mil millones de dólares de deuda. Y esa es la otra propuesta. Entonces, si caminan las dos, serían 50 mil millones de dólares, más 20 mil millones de dólares, 70 mil millones de dólares. Entonces, wow, podría quedar en claro, en un escenario muy optimista, apenas en 30 mil millones de dólares la deuda, bajando 70% en solo un año. Quedaría como lo recibió Peña. Así estaba antes de que Peña le clavara toda la deuda sin fame, lo que hicieron los pristas en solo seis años. Sí, y lo que comentas tú, Nacho, lo que comentamos de que quieren bajar a este señor, ¿cómo se llama? Julio, el consejero independiente, se llama Juan José Paullada. Lo que andan diciendo de Paullada es que, dicen ya los chayoteros, porque ya, o sea, si se resuelve esto, si se resuelve la deuda de Pemex, obviamente, Obrador va a liberar muchos recursos que le va a permitir cumplir con todos sus objetivos de producción petrolera y su objetivo final, que todos los combustibles se produzcan en México y se consuman en México, con eso destruyendo una industria de importación que los pristas y panistas construyeron durante décadas. Entonces, obviamente están preocupados por esta situación. Entonces, lo que empiezan a decir es que, es que no se puede hacer porque las leyes del Banco de México, las leyes presupuestales, que no se puede invertir en una empresa del Estado, que tiene que, imagínate, dice, tiene que invertirse en una empresa privada. ¿Cómo es posible? Si es el Banco de México. Y dice, por eso el candado, no se puede en una empresa del Estado, sino tiene que ser privada. Ahora, ¿pero cómo? O sea, son explicaciones que no acabas de entender. Yo creo, por lo que he visto, que sí se tiene que hacer alguna reformita por ahí muy menor, pero sí me queda claro que es factible, porque por algo envías a la tropa, ¿no? Por algo envías a los chayoteros a tratarlo de deshacer, porque es factible, porque ahí está el remanente. Ahora, esto tiene un tiempo, esto tiene un plazo. Hay una proyección ahorita, porque ya está terminando el año, pero este dato se confirma, lo ha dicho también Arturo Herrera, Nacho, en el mes de abril. El mes de abril, a partir de ese mes, ya sabes y tienes disponibles esos recursos. Entonces, ya en abril, a más tardar, confirmaremos si se pudo o no esta transacción. Pero, pues, ya son 20 y yo no sé qué van a hacer con lo de los 50. La verdad es que a mí la oferta se me hace muy tentadora del sindicato, pero yo no estoy tan tranquilo dándoles las acciones como las piden los trabajadores. No, me cuesta, no sé, no sé si sea la mejor opción. Quién sabe. Pero bueno, aún así estamos hablando de que ahorita es una petrolera en problemas, con mucho endeudamiento. O sea, recordando que en varios, dos calificadoras tienen, en los llamados bonos basura de Pemex. Es que ese es el problema, Nacho. Ya no es tan fácil conseguir la deuda como era antes. Sí, pero ahora, con este cambio, así de este nivel, podría ser mucho más... Es que también hay vencimientos en el 2021 de deuda de corto plazo. Entonces, también tienen que ver qué rayos van a hacer para pagar la deuda. Entonces, al final se puede hacer este cambio y pagar. De todos modos sería, algo van a hacer, eso no lo tengo muy claro. El gobierno de López Obrador ya tiene claro que va a rescatar en 2021 a Pemex en una jugada de este tipo. Y la pregunta estaba leyendo en el chat. Estos son los tesoros que han encontrado. ¿Cuántos más no habrá, no? O sea, porque fue un gigantesco saqueo. Y encontraron los de la quina, encontraron esos remanentes. Incluso se puede usar hasta la Reserva Internacional. Es que no se puede usar. ¿Por qué no? Por ejemplo, Venezuela utilizaba su Reserva Internacional, que está en Lingotes de Oro, para comprar gasolina, para comprar cosas del COVID. Pues para eso es, ¿no? Es que solo se puede utilizar cuando el dólar está subiendo mucho. Bueno, sí. Pero al final, es que el FMI no te permite utilizar la Reserva Internacional. Ah, eso dicen también. Ay, por favor, sí, somos una nación soberana. Sí, el FMI, ¿qué rayos? Al final, la Reserva Internacional es de la propiedad de los mexicanos, del país, ¿no? Bien dices. Sí. Porque, ¿qué sucede? Miren, el caso de Venezuela es muy emblemático. Ellos tenían parte de su Reserva Internacional en Lingotes de Oro. Los tenían en el Banco de Londres. Ahí está muy padre. ¿Y qué sucedió un día? Banco de Londres se apropió de este oro, ¿no? Y no se lo entregó. Entonces, así queremos que acabe nuestra Reserva expropiada, pues mejor vamos a utilizarlo para pagar cosas, ¿no? Digo, no toda, claro. Yo entiendo por qué se necesita una Reserva Internacional. Pero para una emergencia como, por ejemplo, la quiebra de una petrolera, pues creo que sí se vale, ¿no? Ah, no, no. Mejor pide deuda al FMI. No se hace el ahorro, endeudate. Es lo que están diciendo después. No, no, no. Y además, mira, vamos a suponer que no se puede hacer la reforma o que haya algún candado. Oye, es que solo puedes usar la Reserva Internacional para una obra de infraestructura. Ah, bueno, entonces, el presupuesto que ibas a usar para esto, se lo asignas a la obra de infraestructura. Y ya entonces, digo, más bien, al revés. Le quitas el presupuesto a esa obra de infraestructura, se lo metes tú a Pemex, porque tú tienes la facultad de decidir tu presupuesto, y ya eso lo metes a la obra de infraestructura. Oye, que solo es para los programas sociales. Entonces, le quitas, entonces, ya también el presupuesto, todo el presupuesto. ¿Por qué? Porque sabes que vas a tener ya las reservas, y ese presupuesto que le quitaste, pues tú ya se lo das a Pemex en tus facultades que tienes como gobierno. O sea, maneras de mover el dinero en este país hay muchas. Lo malo es que lo movían a los bolsillos de los políticos. Pero, te repito, el mensaje claro es que ahí están los chayoteros ya tratando de combatir esta decisión. Y si se los mandaron a esto, es porque sí se puede hacer. Y, pues, aunque no se alcance, incluso no se sumen los 50 de los trabajadores, 20 va a ser, de todos modos, un apoyo muy importante. Y, eventualmente, por ahí, cuando aparezca otro tesoro, pues se le va a ir inyectando a Petróleos Mexicanos. Aquí la idea es rescatar la empresa, que insisten, y por increíble que parezca, siguen insistiendo del otro lado que no, que hay que deshacernos de Pemex. Si pudiéramos, hay que venderla. Es más, la oferta, Nacho, yo creo que en el 2024 de estos grupos va a ser vender a Pemex, la oferta presidencial. O sea, así te la pongo. Es muy extraño esto que ellos proponen, solo por llevarle la contraria al presidente, porque, pues, imagínate que sería el país sin Petróleos Mexicanos. O sea, no está preparado para dejar esta empresa. Bueno, antes de seguirle, recordamos que se suscriban, denle like.